Buenas tardes, soy Daniel Goldstein y aquí comienza Porque se me canta Desde Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina Por Guaira Radio Chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, un campo afuera Campo de la rudita y monte adentro en columna yo la he de encontrar Linda su banda de par calma y la doña domina la chacarera Abajito de un talalabí por ser montaraza Y unos tizones de leña mansa y el aroma va La armaban con su olor unos trajos de tala que supo cortar Y amigo bombí, vas al cajón, invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas Dentro de los montes subió la luna y palungarla Como nube en el aire quedó el polvaredal Poquita y tala, flecos de luna y la chacarera Con su bata de puro perecal, doña domina Todas las flores que hay en el monte y se la envidían De la envidia, porque no hay color más hermoso que el de su percal Y no saque sepa regalarlo al aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manita en la cadera Su cadera es un bebé, el perecido del sauce y el mimbre también Esa es mi abuela, saben decir Llamo del monte, cuantito la ven Si a los setenta la baila así, lo que habrá sigo en antes Una corzuela lujosa de ágil, dejen no más Como nube en el aire quedó el polvaredal Poquita y tala, flecos de luna y la chacarera Hoy escuchamos a Yamila Cafrune Primero fue Campo afuera Seguimos con Cuando llegue el alba El orejano La vuelta de obligado Y la yapi Vieja soledad Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el alba Viviré Viviré Noche adentro irá En cita de amor En cita de amor La tristeza gris Cuando llegue el alba Cuando llegue el alba Viviré 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 A un costado del olvido Mis sueños Mis sueños madurarán Reventando en luz Florecidos Cuando llegue el alba Cuando llegue el alba Viviré 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 La tristeza gris La tristeza gris Encontrarte fue Intuición 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 De Dios Todo Todo Nace en ti Como nací Como nací yo Tu voz Tu voz Aprendí a cantar Cuando llegue el alba Viviré 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 A un costado del olvido Mis sueños Mis sueños madurarán Reventando en luz Florecidos Cuando llegue el alba Viviré Viviré Yo sé que en el pago Me tienen idea Porque a los que mandan No les cabré este go Porque despreciando las huellas Agenas Sé abrirme camino Papirán de tierra Porque no me han visto La enverna coyunda Y andan hocicando Pa' hacerme de un peso Y saben de sobra que soy Duro y boca Y no me asujenta Ni un freno mulero Porque cuando tengo Que cantar verdades Las canto derecho nomás A lo macho Aunque esas verdades Amuestren dicheras Anden ahí Descreiva Pa' que hubiera Que hubiera Que hay gusanos Porque al copetudo De riñón Cubierto Pa' quien no usa leyes Nenún comisario Lo trata lo mismo Que el que solo tiene Chiripá de bolsa Pa' taparse el rabo Porque no me llenan Porque no me llenan Con cuatro mentiras Los marcanazes que vienen Del pueblo A elogiar divisas Y a las perecidas De hacernos promesas Que nunca Porque aunque no tenga Ni han de caerme muertos Soy más rico que esos Que ensanchan sus campos Pagando en sancuchos De tumbas De tumbas Y a mí ¿Qué me importa? Soy Chúcar libre No sigo a caudillos Ni a leyes Me ataracó Y voy por los rujos Clareados De mi antojo Y a naides Preciso Pa' hacerme Vaquear Ganó Ya por 1840 y pico A esta patria La quisieron conquistar A esta patria Le quisieron traer El libre cambio Los ingleses Y los franceses Los gringos quisieron Los gringos quisieron Avasallarnos Con el libre comercio Y quisieron cruzar Nuestros ríos Y quisieron matar La industria local A los artesanos Y a nuestra gente Cualquier parecido Con la actualidad Es pura coincidencia 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra Viene con sus banderas Vienen pechando arriba Las aguas nuestras Las aguas nuestras Vienen pechando arriba Con sus banderas Con sus banderas Con sus banderas Vienen pechando arriba Quien lo pudiera Quien lo pudiera Quien lo parió Los gringos Una y gran siete En navegar tantos mares Venirse al cuete Que digo Venirse al cuete A verche Pascual y Chagüe Gobernadores 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 Que no pasean los franceses Paran al norte Paran al norte Oscura del quebracho De aquí no pasa De aquí no pasa Pascual y Chagüe Los mide Mansilla los mata Mansilla los mata Que los parió Los gringos Una y gran siete En navegar tantos mares Venirse al cuete Que digo Venirse al cuete Lirio es mirar lagrimita Del amor Del amor Señora y quebradeñita Ya me voy pa' jujo Y mi vidita Llevaré Llevaré el dulzor Llevaré el dulzor De su boquita Chileras de amor Cuesteñita Cuesteñita Caja y corazón Mucha llanal para ti De verdad De verdad Soledad 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 Del querer Llevaré el dulzor Un chayanal para ti De verdad Si querís la chapita No lloré Linda flor Quebradeñita Seguimos escuchando a Yamila Cafrune Que seas vos De los lagos El último zapucay Y herencia Llevaré el dulzor Ya no alumbre El candilarisco De mi corazón Vólvete a mi tierra Llévate mis coplas Y canta la voz Vólvete a mi tierra Llévate mis coplas Y canta la voz 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 Viñando de los naranjos Yo vi una taja caminos Cual si descubrir quisiera Mis sueños de peregrino Mis sueños son como el agua Se van y nunca regresan Alegra escurren cantando Dejando atrás la tristeza En mi alma lastima dura Si mi corazón abierto Te volveré guitarriando Para encontrarte despierto Aunque el agua cristalina Se ha dormido en la laguna Sigue sinundando mi alma Como una inmensa fortuna Quisiera volver un día Donde iluso yo soñaba Y al canal quiero decirle Mis sueños son como el agua Mis sueños son como el agua Se van y nunca regresan Alegra escurren cantando Dejando atrás la tristeza La muerte te apagó la risa Del sol que duerme Herdiendo en el Chaco Porque Machaga Y se ha vuelto Un llanto triste de sangribazo Ya no está Isidro Velázquez La frígada lo ha alcanzado Y junto a Vicente Gauna Hay dos sueños sepultados Camino de Pampa Bandera La esperan en el Chaco La esperan en el Chaco Y en una descarga sertén Dejando en la noche la ametrallada Isidro Velázquez Que se ha muerto En la noche la ametrallada En la noche la ametrallada La muerte apagó la risa de los machetes en los quemarachos La pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos Sin una vela encendida, sin una flor azulado Sin una cruz en la tierra hay dos sueños sepultados Camino de pampa bandera, no espera del dolor de boca Y en nena de ejércoles herderas que la noche la me rellaba Y si de verdad es que se ha muerto, en algo a un sapucar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar La nobleza fina de tus manos limpias La frente bien alta y esa forma digna De andar por la vida sin que haya razón para bajar la vista Y de aquella sangre venderá el amor y de aquel abuelo que fue cantor Tal vez algún día con la guitarra suelte la voz Y en cada palabra de su canción te estará diciendo mi corazón Tan agradecido cuánto te quiero mi amor Música Quisiera que tenga la misma mirada De tus ojos puestos y tus mismas alas La cara redonda, la sonrisa franca Y esa transparencia de agua cristalina mostrándole el alma Y de aquella sangre venderá el amor y de aquel abuelo que fue cantor Tal vez algún día con la guitarra suelte la voz Y en cada palabra de aquel abuelo que fue cantor Y en cada palabra de su canción te estará diciendo mi corazón Tan agradecido cuánto te quiero mi amor Tan agradecido cuánto te quiero mi amor Tan agradecido cuánto te quiero mi amor Rogando por los que sufren de tormentos y amargura Me llaman la finadita porque nací en Campo Santo Porque nací entre los muertos, entre tristezas y llanto Finadita finadita y alabanza soy yo sapa Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Cantando mi cadencia soy yo sapa, pero en tu bebé, en tu amor Consuela, que te consuela, que te consuela las almas de su corazón Cantoras viejos entonen con la más ancha emoción Y en tu bebé, 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 Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada He venido de la cita y como aquel que no hace nada A dejarte el corazón y llevarme tu mirada No tienes vida desecho por tus amores Mi corazón padeciendo pena de todos colores Aunque se plaza te tenga negra ligado tuya arena Si tu amor es como el mío, sabrá borrar la barrera Yo te quedé hervidita aunque todo se me oponga Soy un gavilan constante cuando sigo a una paloma Pero yo te estoy mirando cara a cara y frente a frente Si no te puedo decir lo que mi corazón siente Tenecita, tenecita y la huella de mis amores No permitas que me acabes y gozar de tus favores Yo sé que me andas queriendo aunque no me digas nada Lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada Siempre que el mundo me apague, déjeme seguir durmando Siempre que sigan tus amores los que me estén incendiando Tenecita, tenecita, tenecita y la huella de mis amores Y la huella de mis amores No permitas que me acabes y gozar de tus favores Tenecita, tenecita y la huella de mis amores Cuando salgo por mi pago a caminar Tu recuerdo es como un sol dentro de mí Y comienza mi memoria a recordar Esta tierra donde tengo la raíz Padre, yo sigo aquí Tras el sueño que ayer vos sembraste en mí Ojalá pueda este canto alcanzar La estrellita donde fue a vivir tu luz Ojalá los dos pudiéramos cantar En el patio provinciano Del azul, padre, yo como vos Siempre estoy amando al pueblo y su quietud Sigo siendo en un rincón del corazón Esa niña que soñaba con Cantar sin perder el ayer Sin dejar de ser provincia en la ciudad Padre, yo sigo aquí Tras el sueño que ayer vos sembraste en mí Cuando vuelvo por mi pago A desandar los senderos que pisábamos los dos Oigo coplas que solo hacen recordar En el alma, las nostalgias de tu voz Padre, yo vuelvo a mí Los domingos por la tarde tu canción Las vidalas como lágrimas de Dios En el patio de la casa lloverán Cada vez que en mi guitarra falta el sol Que le diste al horizonte de mi andar Padre, yo siempre voy Por tus huellas a buscar la claridad Sigo siendo en un rincón del corazón Esa niña que soñaba con Cantar sin perder el ayer Sin dejar de ser provincia en la ciudad Padre, yo sigo aquí Tras el sueño que ayer vos sembraste en mí Cuando yo quedé embarazada de mi primera hija de Agustina Su papá nos compuso una canción Para regalarnos Y a mí me toca muchas veces pisar Los mismos escenarios que el papi Tablas más, tablas menos En el país y gracias a Dios en el extranjero Y me gustaría que algún día Agustina Si se dedica a cantar Venga a este mismo escenario Y les regale la canción Que esta noche les vamos a dejar su papá y yo Gracias por ver el video Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa De los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Levan a flor de agua su cantar Ambicionan más que su existir Siglos recorriendo Sin laureles Tras noche a voces Viven desencarnados Compatir Cuidado el aparejo pescador Tal vez está enganchado No subir De ganas de gritar Y yo también nací En la primera sur del Paraná Salta juguetón Algún dorado Espejismo de oro y plaza Por la magia Por la magia del Vecano Toque de misterios En el río Cuando llega desde lejos Cabalgando un alarido Suena un acordeón En chamabel Paso de la patria Cuarentena Ni cantar en su mesa Se lo cuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Jugado el aparejo pescador Tal vez está enganchado No subir De ganas de gritar Que yo también nací En la primera sur del Paraná 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 Gracias Gracias por habernos acompañado esta noche Gracias por habernos acompañado cumpliendo un sueño Será así Dios quiere hasta siempre Muchísimas gracias otra vez Cuidado el aparejo pescador Tal vez está enganchado a un surubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera sur del Paraná 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 Seguimos escuchando a Yamila Cafrune Zamba de mi esperanza Anocheciendo zambas Aquel tiempo de mi infancia Y changuito lustrador Zamba De mi esperanza Amanecida Como un querer Sueño 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 del alma Que a veces muere sin florecer Sueño 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 del alma Que a veces muere sin florecer Zamba A ti te canto Que tu canto Que tu canto Perraba amor Caricia De tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Tú que miraste, tú que escuchaste mi paldecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más El tiempo me va matando, tu cariño será, será El tiempo me va matando y tu cariño será, será Hundido en horizonte, soy polvareta que al viento va Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi paldecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Cuando se duerman las flores Recortándose en sus tallos ¿Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado? ¿Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado? ¿Qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde? Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante No te vayas, no te vayas No te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos Si el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando Y el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando Las penas que tú me diste se están volviendo Viendo palomas Y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras Y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras Una ansia de flores nuevas forman tu nombre y el mío Por ser mujer soy la tierra y vos por hombres sonríos No te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos Y el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando Y el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos ¡Achala y qué linda vida! De nuevo andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito y yala Y de soles y de luna solito me fui criando Entre medio y los cantores floreciendo dentro el alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el sueño de mi madre subí a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno Quise volverme en la noche sol, tupu, tupu y cigarra Mi corazón de vida la quiso ser parche de caja Para que alegre mis penas en días o noches largas Y de soles y de luna solito me fui criando Santiago vuelvo a tu lado para secar este llanto Dame la magia y la suerte quiero ser de nuevo chango Changuito, manos teñidas, carita triste morena Haciendo bombo el cajón, alivias tus largas penas Changuito, manos teñidas, carita triste morena Chuchalo patita al campo, guauta humilde del pago Grigito, cantor dolito de la plaza de Santiago De andes oza, nadie importa, ni ande come, ni ande duerme ¿Qué camino haces? ¿Quién sabe? Tampoco a Laura que vuelve Me estoy mirando pasar desde el fondo de los años Yo también luce zapatos en la plaza de Santiago Te criaste como el lututu entre el monte y el camino Sobre un caballo de palo galopeaba tu destino Destino de niños pobres y de viento campesino Changuito de los mandados pa' cuando quiera el vecino Oh, tal tutata no está lejos, se fue conchabado Y vos te quedaste solo con un cajón en la mano Me estoy mirando pasar desde el fondo de los años Yo también luce zapatos en la plaza de Santiago Y a mí la cafuna canta del mismo palo El Cristo de los villeros, gato de la oración Y guitarra trasnochada Mi tata fue guitarrero, cantor de madrugadas Copa del palo solar, churo carpero de salta Copa del palo solar, churo carpero de salta Su trajina en el patio mi mamá repechaba Mientras cantaban los dos las ambas que me enseñaban Mientras cantaban los dos las ambas que me enseñaban Rancho quemado por el sol, quinchue, paja, piedra y barro Cuando un cantar me acuno hecho de aloca y lavacho Yo también me hice cantor, asquilla del mismo palo Por trasnochar, metacoquear, es de las cacharpallas La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma Ay, no olvidaré cuando se fue apurando la tarde Y el último atardecer del pajarito Velarde Y el último atardecer del pajarito Velarde Rancho quemado por el sol, quinchue, paja, piedra y barro Donde un cantar me acuno hecho de aloca y lavacho Yo también me hice cantor, asquilla del mismo palo Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero Un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa La misma vida sencilla del Cristo de los villeros Nació a orillas de un poblado, vivió en país extranjero Un pobre tan verdadero que del cielo donde vino Solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos El Cristo de mis hermanos, que vuelve entre los villeros Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero Cristo de mi hermano, Cristo de mi hermano lo quiero Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero Cristo muerte, Cristo vida, Cristo Señor y pueblero Palabra y no palabrero, sufre muere y resucita Inquieta llama me invita, desde el rancho del villero Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero Tan concreto y compañero que se hace vida sencilla Es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos El Cristo de mis hermanos, que vuelve entre los villeros Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero Saludos amos Sat believed in Gulero Amos 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 Sin luna, estrellas, ni sol, la pared agoniza Los grillos de la oración a Dios le suplican Ellos que regrese el sol y yo que sonrisa Al caer la oración solo cenizas en mi corazón Sin luna, estrellas, ni sol, la esperanza mira Al caer la oración lloran los grillos pidiéndole a Dios Ellos que regrese el sol y yo tu sonrisa Camino oscuro el amor, si te halla el ocaso Sin una luz de farol para abrirse paso Un tucutucu yo soy, siguiendo tu rastro Al caer la oración solo cenizas en mi corazón Sin luna, estrellas, ni sol, la esperanza mira Al caer la oración lloran los grillos pidiéndole a Dios Ellos que regrese el sol y yo tu sonrisa La noche me está envolviendo con su lunita color de plata De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara La noche, vieras que noche, la cordillera toda nefada La luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas Ay, guitarra trasnochada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Semilla, te has hecho árbol Flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra Amiga, dile a la amiga que con mi alma lloras o cantas La noche se está volviendo puro recuerdo pura nostalgia La noche se está volviendo puro recuerdo pura nostalgia Ay, guitarra trasnochada Ay, guitarra trasnochada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada Mandinga, abrime la puerta, nunca te olvidé, tristecito, y vamos al asado. Te pubrí casi desnudo y sin tener que comer, me fui hasta la Salamanca pa' verme con luz y fe. Mandinga, abrime la puerta, le dije cuando llegué, no le tengo miedo a nada, cansado de padecer. Música Vendrán nomás gaucho pobre que nunca había de pasar, piñiendo mi Salamanca ya nada te hace faltar. El alba se viene encima, el lucero ya se va, pa' ser una latita china que un contrato hay que firmar. Mandinga, abrime la puerta, quiero ser guitarrador, dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor. Música Si querís que abra la puerta chacarera de tocar, el menor me canta un gallo ya la príncipe a puntear. Música Lindo va, dijo el supay, no te vas a equivocar, con la cola y mis jesculas yo te marcaré como un par. El alba se viene encima, el lucero ya se va, pa' ser una latita china que un contrato hay que firmar. Música Música Nunca te olvidé luz de amanecer, siempre te esperé. Sos un tibio sol que amanece en mi, nunca te olvidé. Música 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 Tito que está más triste que tus ojitos, que en la distancia te está perdiendo y con tu ausencia me voy muriendo. Cuando vuelva Jujuy, tocaré tus manos para sentir el invierno. Que yo he dejado, para sentir el invierno que yo he dejado. Vamos mi amor a la záfara. Tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del callaveral. De sol a sol en el surco, trabajaremos los dos. Mientras maduré en tu entraña, elijo cañero que tengo con vos. Mientras maduré en tu entraña, elijo cañero que tengo con vos. Cuando volevo el machete, tajando las fibras del cañaveral. Es el sudor, la simiente, salando en caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor, la simiente, salando en caliente mi sangre y mi pan. Quiero que tengas un chan. Mientras maduré en caliente, salando en caliente mi sangre. Para llamar el jornal, porque pelando mal hoja, se come mis brazos el cañaveral. Ya no creo en el destite que buscaba en el alcohol. Vamos mi amor a la safra, me queman las ganas de achar sol a sol. Vamos mi amor a la safra, me queman las ganas de achar sol a sol. Cuando volevo el machete, tajando las fibras del cañaveral. Es el sudor, la simiente, salando en caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor, la simiente, salando en caliente mi sangre y mi pan. Por último, Yamila Cafruna interpreta Vidal Adel Lapacho y Viejo Paraná. Por el Lapacho sueña, rosa duela el mar. Y por el Lapacho sueña, la madrugada. Música Cuando llora el apacho de la quebrava La sequía lleva a lo lejos Agua rosada Peñita del apacho Peña del alma Por el aire se deshoja Enamorada Por el aire se deshoja Enamorada Antiguo herrero de peces dorado río Por tu camino de siglos bajando vas Desde donde su farola enciende la luna Hacia las islas frutales del litoral Si los solos de un lomo queman en el estío Barracas, islas y playas deben pasar Arriba la mes las garras de ariscos, pumas Abajo reflejas luces de la ciudad Canoas isleñas del Paraná Quiero ser el agua por donde va Irme cauce abajo, lluvia, retornar Y ser nuevamente río Paraná No asuman en tus riberas como otros días Las recias formas trigueñas del guaraní Pero reviven el alma de los isleños La vieja raza que oterora reinará allí ¿Quién fuera? Me dije un día mirando al río Como las aguas tranquilas del Paraná Que no conservar la huella de los navíos Y así las penas del alma poder gozar Canoas isleñas del Paraná Quiero ser el agua por donde van Irme cauce abajo, lluvia, retornar Y ser nuevamente río Paraná Irme cauce abajo, lluvia, retornar Y ser nuevamente río Paraná Porque se me canta No es un capricho Es un ejercicio de libertad